Es que si pegan las incoherencias, es lo que rifa Este vato es de allá, ¿es exportado o importado? ¿Eres importado, exportado o deportado? Pues gente, estamos en unos problemas serios aquí con el infierno Y estamos esperando un personaje que ustedes me han pedido mucho, fíjense Va a venir a reforzarnos, les voy a poner en contexto lo que estamos batallando aquí con el infierno Resulta que la última vez que corrimos en el ejido Sonora A gente, tuve muchos problemas con el nitro El nitro nunca entró, nunca funcionó Entonces, esta caja no la tenía No la tenía, y hagan de cuenta que tenía que retardar yo el tiempo manualmente El carro se estaba retardando para utilizar el nitro Y como nunca entró el nitro, pues el carro iba corriendo Aparte que sin nitro, ha atrasado el tiempo machine Entonces, para que no nos pase eso Mi compa zanahorio nos recomendó comprar esta cajita Ya la pusimos, ya la puso el mallito El único detalle, es que el cable que trae La conexión para el cable, pues es tipo viejo Pues entonces no tenemos en otro ese cable Entonces, pues estamos aquí con ese detallito Entonces el zanahorio, ahorita va a venir para acá Viene de Mexicali para San Luis Viene para acá ahorita a programarme esta cajita Me la va a programar para que el tiempo quede al chingazo El tiempo desde encendido, de las revoluciones Que las revoluciones suba el tiempo Baja y sabe que me estás explicando Y el problema que tenemos también con el nitro, gente ¿Sabes qué? Ya ahorita estaba sacando cuentas, tío Lalo Ya es que salieron las bujillas bien ahogadas, güey Era pura gota la que aventaba Y lo que yo sentía, que jalaba un poquito mejor, güey La pura pinchigota, pero nunca hubo nitro Entonces las bujillas, gente, las cambiamos ahorita Salieron bien ahogadas las bujillas O sea, sí activaba la gasolina Pero nitro no Nunca hubo nitro Entonces ahorita ya checamos Y ya le cambiamos unas líneas Se cambió la purga para allá Y ya el nitro está jalando Entonces ahora sí vamos a tener nitro Y lo que queremos es que lo retarde este aparatito Entonces La carrera es mañana Mañana no les voy a decir la hora Pero va a ser temprano Ni les voy a decir tampoco el lugar Porque es un lugar privado Y no me dejaron llevar gente Ni decir dónde es Ni nada Va a haber seguridad ahí Va a haber ambulancia Y va a haber policías Y no van a dejar entrar a nadie Por si me llegan a mirar por ahí Y me quieren seguir No me sigan Porque no los van a dejar entrar Ahora fuimos a arreglar la pista Donde vamos a correr mañana Fuimos a ponerle A tapar los hoyos Porque tenía bastantes hoyos Fuimos a tapar los hoyos Y pues parece que Que quedó ya bien la pista Ahorita vamos a ir a probar al infierno Ahorita lo vamos a ir a probar Ahorita nomás estamos esperando Que haya el zanahorio Para que nos ayude con eso Porque resulta que se ocupa Pues la Pues la conversión ¿No? De este cable A USB Ahí está el disco Para poder programar La cajita esa Dice Saludos desde Argentina Ciudad Bahía Bahía Blanca ¿Cómo escucha esa ciudad? Fíjate Yo miro mucho Esteban Acosta Miro mucho Un señor de Argentina Se llama Doctor Tangalanga Miro mucho ese señor yo Y menciona mucho Que es de Bahía Blanca Que tiene un tío Que es de Bahía Blanca Y siempre lo menciona Siempre menciona Que tengo un tío Que es de Bahía Blanca Así es que Me da gusto ver por aquí Que digas Bahía Blanca Entonces quiere decir Que si existe La ciudad esa De Bahía Blanca Saludos al doctor Tangalanga Que en paz descanse Dice salud Saludos desde Ucrania Se les manda Gato Madre Zona de guerra Busca adaptador Para ese cable Si Germán Pues ahorita Si no hizo tarde Pero lo vamos a buscar Pero ahorita Por lo pronto viene El tío Lalo Digo El este El cómo se llama El zanahorio Que es el que nos va a hacer Ahorita el paro Para programarlo Hacer la programación Y pues ahorita En cuanto él llegue Lo programe Vamos a ir a probar Estamos cambiando Ahorita las bujillas Estamos cambiando Las bujillas Porque salieron Salieron Pues salieron ahogadas En gasolina Que era lo único Que estaba aventándole Gasolina Al sistema No estaba aventando Nada de nitro Pura gota Entonces ahorita Estamos cambiando Las bujillas Las bujillas Esto ya se cambió También todo este rollo Ya se cambió Todo esto Para la gasolina Para el nitro Y ya está jalándola Ahora si viene el nitro Le vamos a dar ahorita Un lleguecillo Para que vean Que si sale Si sale el nitro Ahora si bien Porque vamos a ocupar Bastante nitro Mañana para poder Ganar ese tesla Gente Muchas gracias A la gente Que está yéndome a mí Y los que le van al tesla Con justa razón Le van al tesla Porque el tesla Está bien bravo Pero nosotros Pensamos Que podemos ganarle Al tesla Va a estar nublado No va a haber señal No va a haber wifi Se mira muy Se mira muy Ahí se me fue El que dijo Se mira muy no sé qué Ah se mira muy Polvado el infierno Si güey Está todo lleno de tierra Mañana lo voy a llevar En la mañana Para que esté al 100 Porque pues ha estado Ha estado ahí Abandonado el güey Junior Guerrero Saludos al tío Lalo Saludos al tío Lalo Junior Guerrero Dice Ahí está güey Saludos a Dice Javier Yo pongo dos litros De agua bendita Para Saludos de Coctemos Chihuahua Saludos a Coctemos Chihuahua ¿A quién le van gente? ¿Sí creen que me va a ganar el tesla? La neta pues tienen Con justas razones Digo los que le van al tesla Porque el tesla Pues es otro rollo Pero nosotros tenemos La Pues la sospecha De que vamos a ganarle Al tesla Estamos ahorita Trabajándole duro aquí Afinando bien el nitro Porque el infierno No ha sacado realmente Lo que trae No ha sacado realmente Lo que el infierno trae No lo ha podido sacar Entonces creemos Que si Ahorita vamos a ir a probarlo Ahorita que viene el zanahor Y nos programa Ese aparatito Vamos a ir a probarlo Y tenemos la La sospecha De que le vamos a Va a ser un buen tiro Muy cerrado Pero creo que le vamos a sacar De perdida un carro Rohinga tu madre Oye con que Ya con que Con que le alcance A ver las placas No we No creo que me exalté Que no No me ha hecho caso Me fui en el viaje Me fui en el viaje Gacho Dice Como el bombo El bombo no he ido a verlo Fíjate Pero va atrasado el bombo Va muy atrasado Supuestamente iba a caer Ahorasado otra vez Y tampoco No hubo mucho avance Saludos de Aurora Saludame Saludos para Sergio Guarduño A Honduras Digo a Honduras A Aurora ¿Qué pasa con el bombovil? ¿Qué pasa con el bombovil? El bombovil Está pues Está en el carrocero Pero va bastante lento El bombovil Va bastante lento No sé qué rollo Ahí con los chavalos estos Dando razón del bombovil Ya extraña viejón Sí Ya se extraña Pero el lunes Voy a ver qué Qué rollo Porque andan ahí Lentos mis compas ¿Va a correr el tío Lalo Mañana? No Voy a correr yo El tío Lalo Va a ir de asistente ahí El infierno va a ganar José Ignacio Pues es lo que nosotros pensamos Nosotros sacamos cuentas Y así numeritos Y creemos que podemos ganar Ay cabrón Manducho 800 estrellas El Torres Saludos a Madera Chihuahua Déjeme fijo el comentario De este vato Fíjate el comentario Mira Ahí está Torres Alfredo mandó 800 estrellas Todo compas Muchísimas gracias Te lo vamos a meter De nitro Esas 800 estrellas Se lo vamos a meter De puro pinche nitro Saludos desde Chicago Carlos Ramírez ¿Qué pasó con el infierno? Voy llegando El infierno maloso Estamos batallando Porque El aparatito que le pusimos ahí No lo supimos programar Bueno Sí supimos Pero no tenemos un cable Que ocupa Mira Este cable Va de la Y pues si no podemos Programarlo Pues haz de cuenta Que todo el jale Que hemos hecho Toda la semana Con el mallito Pues haz de cuenta Que no No va a funcionar Pues Porque no entra No entra aquí Entonces ahorita viene Viene de Mexicali Viene ahorita el zanahorio Que tanto lo han pedido Ahorita viene el zanahorio A programarnos Va a venir con la computadora Y con el cable Para programarnos Para programarnos El MSD Y este Y ir a probar Ahorita al infierno Porque Si no Pues no No se va a hacer La machaca Pues Pisa los fondos Sin miedo Hernán Sí Ah de hecho Les voy a mostrar Lo que le hice Hace rato Bueno Ahí con el mallito Lo hicimos Pero yo lo instalé Le pusimos el botón Del nitro Para ponerlo En el Este Miren Aquí lo puse El nitro Aquí como Aquí va Aquí va a activarse También va a quedar La pata Pero Pero lo voy a usar Más aquí pues Por si no ocupo Nomás lo que ocupe Pisarle Pues nomás con eso Vamos a asustar Estos vatos Miren Los voy a asustar Estos güeyes Los voy a asustar Oigan Ni que los iba a asustar Este Ya el El nitro Ya se quedó Quedó por ahí Y ahora sí Lo se ve que avienta Pues Y la vez pasada Pues no Ponían la mano ahí No aventaban Y Pues puro pinche Estaba aventando No sé qué es lo que estaba pasando Entonces Pues ya ahí va Ahí va agarrando Formiter güey Cable A ver güey A lo mejor sí Limpia Limpia el tablero Dice Saúl Listo güey Todo mañana en la mañana Voy a lavarlo güey Temprano Todo el carro completo Está bastante puerco güey Está bastante marrano Está bastante Le quité el polinizado Este cubo Quiero que una navajita Este jale Sí Mañana en la mañana Voy a lavarlo Mañana tempranito Para que esté bien bonito güey Está todo lleno de tierra Machine Tiene mucha tierra Entonces Porque esta ventana Ya no puedo abrirle Esa ventana Se sabe que chingo Le pasó el botón este Y no cierra la ventana Y pues le entra toda la tierra Para adentro Entonces vamos a arreglar eso Aquí mando 50 estrellas A ver Déjame ver Saludos de El Salvador 50 estrellas Rafa Orante Muchas gracias Rafa Muchísimas gracias por las 50 estrellas Saludos para Tuxpan Tiene principios de bruja Dice Manuel Víctor Ponce Y el moco El moco ahorita no No tengo información del moco Ahorita güey Así que Alberto Hernández Pues como la ven gente Si creen que me voy a ganar A ver A ver Aquí vamos a ver Si creen Quien cree que va a ganar El infierno O el O el O el Tesla Pónganse truco A lo que le voy a decir Los que le vayan al Tesla Den corazones machine Y lo que le vayan al infierno Den likes A ver Quiero verlos Corazones son para el Tesla Y likes son para el Para el Para el infierno A ver Infierno Ahí miro Ahí miro puros likes O sea que si me van a mi entonces Ni un corazón para el Tesla A poco ya Ya piensan que les voy a ganar Allá Mira un corazón volandito Por allá va El pinche corazóncillo volando Uno nomás Es que nosotros pensamos Que si podemos ganar al Tesla Gente No sé por qué siento que Todo va a depender Ay wey Hace brincar un chingo de Teslas Todo va a depender de mi Si ahorita El 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 zanahorio Pone al tiro La La cajita esa No la programa bien Y todo el pedo Ahorita lo vamos a ir a probar Y jala el carro bien Porque las gomas Del infierno Son nuevas La pista donde vamos a correr Es una muy buena pista Es una pista Muy buena Va a estar engomada Entonces debería de pegar El infierno ahí Entonces ya dependerá Todo de mi De que tan Que no se me duerma Con los pinches cambios A mi Pues porque Como traía la relación 4-11 La vez pasada Antepasada Los cambios son más largos Pero esta 4-56 Los cambios son más En cortitos Todos atrás Son de volada Pues y ahí se me Pues se me va el rollo Pues macizo Entonces necesito Necesito nada más Acordarme Que esta relación Es la 3-56 La 4-56 Y que pues ocupo Meter los cambios más rápido Pues Y porque la 4-11 Son muy largos Los cambios Son Y a ver Cuando va llegando Pum Le avienta el otro Y esta no Estos cambios Son pegaditos Los pinches cambios Tesla Tesla La miro mucho Que le van al Tesla Muy bien Infierno Dice por acá Brandon Dice No, no De Faros Isidro Yo estoy haciendo Todo lo humanamente posible A ver A ver A ver José Sotomayor Mandó 99 estrellas Muchas gracias José Sotomayor Estoy haciendo Todo lo humanamente posible Gente Toda la semana He estado trabajando En este carro Toda la semana Para Para poder Jugar este domingo Me aventé un tirote En el municipio Para que me dieran El permiso Para poder Correr mañana También Me aventé Varias horas Y tiros Y llamadas Y un chingo De cosas Para lograr Que me dieran El permiso Finalmente Me lo dieron Con un chingo De condiciones Entonces Pues ya Las cumplí todas Faltaba nomás Arreglar unos hoyos Que estaban ahí En la pista Había un chingo De hoyos Y pues ahí También tuve que Hacer varios movimientos Para ir a arreglar Ahí Y ya hoy Fuimos a arreglar Fuimos a arreglar Ahí los hoyos Que tenía La pista Y ya no tiene Ningún hoyo Ya está todo listo Pues ese lugar Como estaba abandonado Pues había varias cosas Que estaban estorbando Pues tuve que Alentarme un tiro Para que movieran Todo lo que estaba Estorbando Ya se la saben A ver Corazones Para el Tesla Y likes Para el infierno Puro infierno 100% Gerardo Y mire que varios Están apostando Ya me hablaron Varios canillos Que están apostando Unos están apostando Al Tesla Otros están apostando Al infierno Y de adeberas Están apostando Este Y pues todo Para que el infierno Agarre Agarre su camino Bien Pues entonces Yo tengo La leve Suspecha De que el infierno Puede ganar El infierno Tiene mucho power Nomás que le falta Mono Le falta mono Y le falta Afinarle Sus detalles Entonces Yo creo que Que mañana Va a ser Un día importante Si mañana Le gano ese Tesla Me sentiré Me sentiré Me sentiré Casi listo Para ir a Hermosillo Y para jugarle A 2-3 Que todavía Me faltan Allí jugarles Ojalá que el infierno Saludos Desde Cananea Sonora Saludos José Manuel Muchas gracias José Manuel Quedó al 100 Estamos en eso Ahorita Alexis Oliver Dice Infierno Dice Comparten el video Gente Ayúdme Compartir el video Porfas Y mañana Termina el pendiente Mañana Les voy a decir Más o menos La hora Va a ser Entre mediodía Y las 2 de la tarde Ese va a ser El horario Para que termine El pendiente Mañana Entre mediodía Y 2 de la tarde Aquí en mi ciudad Son las 8 o 10 De la noche Ahorita San Luis Son las 8 o 10 Para que saquen Para que saquen Entonces Al infierno Al infierno Al bombovil Al tío Lalo Este A todos sus carros Favoritos Para que los Vengan a mirar A San Luis Pero denme chancita Nomás Ando ahí Dos detallitos Ahí faltan Y les prometo Que se va a hacer Algo Algo bien Para que vengan A divertirse Con toda su familia Nomás Deme chancita Ando Nomás ocupo Hacer las cosas Bien ahí Mañana Y 2 o 3 Cositas Que se acomoden Y algo 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 bien Algo bien Tiene que pasar A ver Que manda por aquí El camaros Y la arma Dice Dice Cabañas A ver Que me manda Estrellas A ver Vamos a leer Las estrellas Dice Brandon Emanuel De a como Será la apuesta El y yo No vamos a apostar Nada Pero ya se han Apostado Por ahí Me habló Un vato Que apostó 500 dólares Al infierno Me habló Un vato Que apostó 500 dólares Al infierno Que el infierno Ganará Otro vato Me habló Que le apostó 300 dólares Al Tesla Otro camarada Que no Pues Muy conocido Que lo han visto Por ahí En mis videos Apostó 100 dólares Al infierno Y mucha gente Le apuesta Al Tesla Y mucha gente Me apuesta A mí Pero pues Mañana Mañana Va a estar Bueno el tiro Mañana Les digo A lo que veo Va a depender De mí Porque creo Que el carro Si va a dar Para ganarle Al Tesla Y lo voy a correr Yo pues Lo más correcto Sería que lo corra El tío Lalo Porque es el que Tiene mala experiencia Pero pues El chiste Es que lo corra Yo pues Porque yo sé Que si pongo El tío Lalo Correrlo Pues él es un Corredor De siglos Entonces Pues él Yo sé Que él Lo llevaría bien Pero Pero tengo Que correrlo yo Pues el chiste Es que lo corra Yo Dice Activa Una fiesta De estrellas Como está el problema Una fiesta De estrellas Tienen 5 minutos Para mandarte Cuántas estrellas Dice aquí A ver Isidro Turbo Para mandarte 700 estrellas 7000 Ah ok 7000 estrellas Ya me han dado Por aquí Estrellas A ver Que Chisme El de 370Z Me dijo El tío Lalo Que si le va a pagar Lo que le afectó Ahí Pero que no encuentran El guardafango Me dijo el tío Lalo Dice Rodrigo Tomás El tío Chocado Lalo Si ya me dijo Ahorita Que si le va a pagar Que andan buscando El guardafango Y que si Pero que si Si le va a pagar Parece que si Saludos Desde Santa Cruz Bolivia Muchas gracias Saludos Si quiere mandar estrellas Gente es buen momento Para que se active La fiesta No son muchas Nomás son 700 estrellas Las que está pidiendo Para que se active La fiesta de estrellas Estamos esperando ahorita Al tío Al zanahorio Estamos esperando Al zanahorio Es lo que estamos esperando Ahorita Viene de Mexicali A arreglarnos aquí El Tesla gana Dice Dani Muñoz Pues lo más seguro Es que Y lo seguro Es que el Tesla Gane Porque si tiene Muchas posibilidades El Tesla gana Porque el Tesla no patina Pues Esos güey son 4x4 Tiene una salida Encabronada Entonces Aquí va a influir Para que el infierno Gane Tiene que ser Todo perfecto Salida perfecta Que yo lo corra perfecto Que no me fallen los cambios Que el nitro ente bien Este Y que pegue bien la llanta Hacer que la llanta pegue Para que el infierno gane Cualquiera de las cosas Que me fallen a mí Tengo la carrera perdida Con un detallito Que me falle a mí Tengo perdida la carrera Y el Tesla No El Tesla Nomás de pisarle Y se acabó Entonces Ahí Ahí es el detalle Conmigo Pues que Tiene que ser perfecto El El tiro del infierno Para que gane Dice por acá Voy al infierno De Puerto Rico José Sotomayor Mandó 10 estrellas Guillermo Castillo Mandó 75 estrellas Muchas gracias A la gente Que está mandando estrellas Suerte Trucha con los cambios Y el tacómetro Si el tacómetro Me lo puse aquí enfrente Mira para que no se me Para que no se me Pero la neta Va uno tan Estresado Y bueno no estresado Sino tan La adrenalina Todo lo que da Que esa madre Ni lo volteas a ver Entonces más Es más que nada Es oído Y es tras Tras rápido Pues entonces Es lo que voy a ir A probar ahorita Ahorita lo voy a ir A probar eso De los cambios A ver que tan rápido Tengo que meterlos Para mañana Ya nomás llegar Y disfrutar la carrera Ya no estar Me preocupado De ay como ir a jalar No no Ya vimos que todo Jalo ahorita Y ya mañana voy a los Eso es muy importante En un corredor Que tu carro Estés seguro De como te va a jalar Entonces ahorita Vamos a ir a probarlo Y checar que todo jale bien Y ya para mañana Yo ya nomás preocuparme Por hacer mi jale yo El carro ya va a hacer Su trabajo Nomás tengo que hacer El jale yo Dice Nulo Nufo Ramírez No le ganas A esos carros Dice Normales Menos a un Tesla Menos un Tesla Bájate De esa nube Pues no Nunca me voy a bajar De mi nube Yo No puedo bajarme De la nube Tengo que estar Siempre arriba De la pinche nube Si no Olvídate Ahora Cuervo Racing Tiquitiqui Dice Luis Alberto Salúdame Desde Chile Son las 12.15 Dice Rasta Muñoz Gente Lo voy a dejar Voy a dejarlo Estamos esperando Que llegue Que llegue El zanahorio Y pues esperemos Ahorita Tal vez les grave Si se ponen Si se desvelan Tal vez les grave Una prueba Que hagamos con el infierno Si se desvelan Vamos a ver Que show Sale gente Buenas noches Mañana estén bien al pendiente Tesla contra el infierno Con todos los poderes Deja nomás que termine La fiesta de estrellas Faltan 30 segundos A ver si llegamos A las 300 Que me estaba pidiendo No No vamos a llegar Pero Pero tomos Tomo Yo les agradezco Tomos Que estén aquí Viendo A ver Dejen que me mando Estrellas Rapidito 200 estrellas Mandó Rafael Rosales Voy al infierno De Puerto Rico Voy a leer Por última vez Los que mandan estrellas Y con eso Nos vamos a despedir Falta 27 segundos Bueno 5 ¿Qué le doy? Al carro Ya ni me acuerdo Donde prendía Era este Y creo A este también Ahí está No 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí hay nitro! ¡Ahí sí hay nitro! Vamos a pulgarlo Vamos a ver Ahí si hay nitro gente Lolo se oye cuando hay nitro Y ahí si hay nitro ahorita ¿Qué? Que lo ponga Sí, ahí si hay Corto Se oye bien diferente wey Así no le hacía allá en el Sonora Nada que ver Ahora si hay nitro gente Lolo se escucha el pinche motor Cuando hay nitro realmente Ahí si se escucha Que ahora si hay nitro El otro día entraba pura pinche gasolina Y está ahogando el wey Ahorita si hay nitro Entonces Esto se va a poner bueno gente Así es que tienen su última oportunidad Para decidirse si le van al Tesla O le van al infierno Aquí va llegando mi Mayito Miren Mayo La gente pregunta por ti wey Que cuando la verde Cuando va a caer la verde dicen El 3 Vamos hay Vamos hay barra libre Después del 3 dice O sea ahí quedó gente Ahorita Vamos a A cortar el video Y ahorita Ahorita lo vamos a ir a probar Vamos a ir a probar El 4-0-8 Gael Salgado Es un 4-0-8 Wey El carro es un 4-0 Es un Es un Airox Z Con 4-0-8 Aquí está el botón del nitro Ya activado Transbrake también activado Transbrake y 2-step Este botón va a activar El 2-step El Transbrake Y creo que Laila también Mayo ¿El Laila quedó junto con el Transbrake? ¿O no? No El Laila como está conectado Si trae Si es que si traía Nada más que nunca Lo hemos usado nosotros Pero si trae Laila Bueno No me preocupa No me preocupa Laila a mí Aquí va a estar El Transbrake Y el 2-step Aquí en este botoncito Ahorita también Es algo que va a acomodar El zanahorio Ahorita me lo va a programar Y aquí quedó el nitro Gente Aquí quedó el nitro Porque esto va a ponerse Bueno con el nitro También lo tengo en la pata Pero lo voy a tener Desactivado en la pata Y yo voy a quererlo aquí Aquí va a estar más emocionante Estarlo usando Cuando ocupe Un pisón Sale gente Pues ahorita los veo Vamos a esperar el zanahorio Que llegue Ahora Si Con poder Si La neta Jeremy Se escucha Se escucha Siguenlo dejando En la casa del maíz Hijo de su Sale gente Ahorita nos vemos